Emociones básicas El primero que las estudió fue Charles Darwin, que en 1872 escribió un tratado sobre cómo ha ido evolucionando las emociones tanto en hombres como en animales. Posteriormente, Paul Eggman, que nació en Washington en 1934, un americano, que fue después y sigue siendo psicólogo de la Universidad de San Francisco, estudió en profundidad las emociones básicas. Lo primero que yo me pregunto cuando veo a una persona de esta categoría, un científico de esta categoría, es por qué estudió psicología y por qué desarrolló tanto el estudio de las emociones básicas, por un lado, y también, porque él hizo muchos estudios sobre el lenguaje no verbal, por qué lo hizo. En su biografía cuenta que él era un joven de un adolescente que tenía una madre internada en un psiquiátrico. Eso a él le atormentaba bastante. La madre tuvo una entrevista con su terapeuta, con su psiquiatra, y convenció a los psiquiatras de que estaba bien y que podía salir un fin de semana a celebrar su cumpleaños con su familia. Y así lo logró, después de una entrevista que filmaron, pues los psiquiatras consideraron que estaban en suficiente condición psicológica y psiquiátrica como para ir a la casa. Pues bien, ella aprovechó ese fin de semana que fue a su domicilio para suicidarse. Paul Edman era un adolescente y le quedó marcado de por vida y por eso él hace todos esos estudios. De hecho, las filmaciones que vio de su madre, porque en aquella época lo que eran filmaciones en 16 milímetros con sonido, se dio cuenta de algo muy importante, que el lenguaje verbal de su madre no tenía nada que ver y era totalmente el contrario al lenguaje no verbal y al movimiento de sus manos. Y así empezó el estudio del lenguaje no verbal. Paul Edman se dedicó durante toda su vida a estudiar estas emociones que había en su tratado escrito Charles Darwin y le dio forma, las estudió científicamente y dijo que eran universales. ¿Y por qué? Porque durante mucho tiempo viajó por todo el mundo, por toda la raza, por todos los países con distintos idiomas y se dio cuenta que las expresiones básicas eran siempre las mismas. Estas emociones básicas se expresaban en la cara de una persona de una forma idéntica. Eso le sirvió también para ser supervisor de una serie americana que se llama Lie to Me, o sea, Miénteme. Eso sirvió para que el actor Tim Roth pusiera las caras que él quería en la serie. Es verdad que es un poco exagerada. Como se iba diciendo, Paul Edman visita a todo el mundo y se da cuenta de que cuando llega a una tribu aislada en Guinea, Nueva Papúa, se da cuenta que estas personas que no han tenido contacto nunca con la civilización, que no han escrito, que no han leído nada porque no tienen lectura, porque nada más que tienen lenguaje verbal y no verbal, se dan cuenta que una foto de otra raza con una expresión básica de emoción, ellos la interpretaban, la sabían hacer, la imitaban, porque la emoción se puede imitar y se puede interpretar y es contagiosa, y sabían de qué se trataba cada cosa. Cierra su tratado diciendo que es universal, incontrolable, contagiosa y que las emociones básicas son seis según él. La primera es la alegría. Ponemos cara de alegría, nuestros 52 músculos de la cara se mueven de tal forma para dar esa expresión de alegría. La alegría sirve para repetir acciones, para estar con gente que nos agradan, o sea, en definitiva, para la evolución de la especie. La segunda emoción básica es la tristeza. La tristeza sirve para introspectarnos, esa palabra me la invento yo porque quiero decir meternos dentro de nosotros, ver qué tenemos dentro y reflexionar sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras propias ideas que tenemos. También sirve para reflexionar sobre un proyecto o cualquier cosa. Necesitamos esa tristeza para estar solos con nosotros mismos. El miedo es la tercera emoción básica. Sirve para defendernos de cosas que nos pueden proporcionar peligro. El peligro lo percibimos de una manera natural, a una serpiente, a un león, a un precipicio, a la oscuridad, a una cueva. Por eso nos ha salvado durante tanto tiempo el miedo. La cuarta emoción básica es la ira. La ira nos ha servido para poner límites, para ponerle límites a los demás, para defendernos, para pelear. ¿Por qué? Porque en la ira se activan nuestros grupos nucleares de la amígdala que están en las dos partes laterales del cerebro, que son como unas almendritas de ese tamaño, por eso se llaman amígdalas. Y lo que hacen, de alguna forma, es defendernos porque nos ponen muy agresivos y mucha ira para decir hasta que has llegado, este es el límite y ya no te admito más. Eso genera que una persona con un ataque de ira, como se llama, tenga un comportamiento totalmente irracional, porque no piensa, porque la parte anterior del cerebro está bloqueada y la que está activada es la amígdala cerebral con adrenalina y dopamina, que activan de esa forma el odio y la ira y la rabia. Una persona con ira y rabia puede llegar a matar. Otra emoción básica es el asco. Y diréis, bueno, sí, el asco, ¿por qué? Es una emoción básica, ¿de qué nos defiende? Pues de alimentos que estaban en malas condiciones. Tú pones cara de asco y ya el que está enfrente sabe que algo está pasando, que ese alimento no debe tomarlo y de esa forma se ha preservado la especie de mucho envenenamiento o de muchas intoxicaciones alimenticias. Y la última y sexta es la sorpresa, polémica a la clasificación, aunque hay otros autores que dudan sobre esta clasificación. La sorpresa es una emoción básica muy rápida. Pasa directamente, la sorpresa te sorprende, pero pasa a negativa, tristeza o pasa a positivo, alegría. Pues bien, esas son las seis emociones básicas con las cuales el ser humano se defiende de su entorno y que nos sirve para de alguna forma comunicarnos de una manera totalmente rápida y voluntaria y totalmente contagiosa. En la próxima charla, en la próxima video, voy a hablar sobre cada una de ellas, explicándola un poquito más y qué otras emociones derivadas de cada una de ellas hay y en qué patología acaba. Se supone que ya estaremos vacunados un 70% de la población en principio, lo que generará una inmunidad de rebaño, con lo cual nos podemos reunir de nuevo en algunos teatros y algunos sitios para en conferencias vernos directamente y transmitiros con cariño y con el aprecio que obtengo las cosas que yo he aprendido durante toda mi carrera profesional como médico. Un saludo, si os ha gustado el video le dais a like, si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena y si no, pues nos vemos en el próximo. ¡Gracias!